Música 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 Arrastro yo a su casa, le puso lo más contenta, me abrazaba y me besaba Vengo a comer a mi perro, yo tengo el gallo mojado y te pido por favor que me revivigas las pegas Con mucho amor para él, si quieres que te lo deje, de la maya sega, si quieres que te lo acaricie Te lo vuelvo a acariciar, si quieres que te lo muerda, te lo vuelvo yo a morder Pero no, 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 no Vengo a ir a mi perro, yo tengo el gallo mojado, si, si, vengo el gallo mojado, vengo el gallo mojado Y ese gallo, ese es Michael ¡Fuera! ¡Lumbia! ¡Macho! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 No está mojado ¡Está borracho el gallo! ¡Vamos! ¡Una más! Y las mujeres en la Ucla no se acaban ni menos en la pública ¡Yeah! 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 ¡Arriba mi chaval! ¡Eso! ¡Clan California! Las mujeres no se acaban 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 Caldala no te hagas pena si no niebla se te va Hay mujeres que son buenas y hay mujeres que están buenas ¡Ay, sí, señor! Las mujeres no se acaban 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 Chiquito, no tengas pena Si tu ruga se te va Si tu ruga se te va Hay mujeres que son buenas Y hay mujeres que están buenas ¡Ay, sí, señor! Las mujeres no se acaban Se acaban Se acaban los frijoles Se acaba el maíz Se acaba la cosecha Pero las mujeres no se acaban Las mujeres no se acaban Las mujeres no se acaban La mujeres no se acaban Las mujeres no se acaban Las mujeres no se acaban Chiquito, no tengas pena, si tu nalga se te va Hay mujeres que son buenas, hay mujeres que envenenan ¡Ay, sí, señor! Y en tu rango, las mujeres no se acaban Te lo haces, mi reina Con un cariño de Panto Rango ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Alto allá! ¡Alto allá! ¡Ay, sí, sí! ¡Gracias! Venimos a mi rumba cha 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 Venimos a mi rumba cha 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 Venimos a mi rumba cha 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 Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha 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 Abuelita! Agállate tu nieto! ¡Arte! 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 Venimos a mi rumba cha 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 Venimos a mi rumba cha 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 Venimos a mi rumba cha 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 Cuantando a els semreamos arros Cuando bailas mi rumba cha 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 Como baila, como goza, por mi rumba, que es otra cruza Como baila, como goza, por mi rumba, que es otra cruza Cha cha cha, cha cha cha, cha 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 cha, cha 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 cha, cha 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 Buenas noches, muchas gracias